Muchísima es la actividad que viene desarrollando la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Bueno, si bien el Mundial es la actividad principal que tenemos para este año y estamos a muy pocos días, anduve por el interior de Corrientes recorriendo toda la costa de Uruguay. Sí, comencé en Virazoro y terminé en Curuzú, Coatiá. Fueron ocho filiales con trabajos diferenciados, con vista al Campeonato Mundial, pero de paso también tomando examen de graduaciones que estaba dentro del calendario de actividades. ¿Cómo recibe la gente del interior la propuesta del Mundial? Bueno, hoy actualmente el interior, las filiales del interior están más fuertes que las filiales de Capital en Corrientes. ¿Por qué? Porque se viene haciendo un trabajo sostenido con los instructores de allá y con la comunidad que apoyan mucho nuestras filiales. Y hoy, después de tantos años de estar, de peregrinar, de hacer actividades, hoy se ha fortalecido mucho el interior. Son 40 localidades del interior de Corrientes que hicieron de que el taekwondo florezca. Y bueno, de la mano de ellos, obviamente, se fortalecieron mucho nuestras instituciones, la Fundación y la Asociación Academia Superior de Taekwondo. En lo que usted depende, Máster, ¿qué le falta al Mundial? Me refiero a logística. A logística, nada. Tenemos todo. Solamente coordinar las acciones para que, llegado el momento, estén todas puestas en escena. Pero logísticamente no nos falta nada. Tenemos transporte, tenemos publicidad, tenemos albergue, tenemos hotelería, tenemos la parte médica, la parte de seguridad, la parte de nutrición. Tenemos todo. Nos falta nada. Falta que lleguen los competidores y, por supuesto, hay cosas que se van a hacer sobre la marcha. Como el curso de capacitación de un PIR a un PAIR, que es un día antes que se hace el reglamento. El seminario que se hace el último día con el Congreso, donde se vota el próximo Campeonato Mundial. Y algunas cuestiones que se hacen en el momento. Pero en materia de logística e infraestructura, nada. Tenemos todo.